Me acaban de bajar del bus del Metropolitano El señor que está aquí presente Está indicando que yo he estado el día de ayer En el Metropolitano Lo cual es totalmente fácil ¡Hola, hola Winner! Me alegra que estés en este tu canal El mejor canal de YouTube Y como siempre con tu amiga Epifanía Acabo de verificar que no haya gente Para poder quitarme la mascarilla Les quiero contar que me estoy dirigiendo Hacia una estación del Metropolitano Con la intención de irme Hasta un punto periférico De la zona norte de Lima Desde ahí quiero partir Para llegar a la estación Naranjal Ya que el Metropolitano Tiene tres estaciones principales Una de ellas es la estación de Naranjal En la parte norte de Lima Metropolitana La otra en el sur La estación de Matelini Y la estación subterránea Que se encuentra en el centro de Lima En la estación central Que el recorrido del Metropolitano Son 26 kilómetros Los cuales tengo la intención de mostrárselos He venido a la ciudad de Lima Metropolitano Y 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 la ciudad de Lima Metropolitano He venido a la parada del bus en Belaunde, donde se detienen los alimentadores de esta zona. Quiero comprobar cuánto tiempo demora en llegar el bus. Justo cuando llegué aquí acababa de irse un bus. Actualmente se encuentran realizando la ampliación del Metropolitano hacia el lado norte de Lima. Son 10 kilómetros aproximadamente que se encuentran en obras. En esta ocasión, no sé si he tenido suerte, pero el bus ha demorado solo como un máximo de 10 minutos en llegar. Ahorita que subí al alimentador y pasé mi tarjeta me descontaron un sol, que es equivalente a 25 centavos de dólar. Este tipo de buses son los que alimentan a los buses troncales que están en cada una de las estaciones principales. Lo que me gusta de estar en la parte del fondo del bus es que el aire circula libremente por todos lados y hasta golpea en la parte de atrás. Lo que hace que rebote el aire y entonces siento el aire por la cara y por la espalda. Me siente muy chévere. Ahora, otra cosa que estoy sintiendo es que a veces me da la sensación que estoy cabalgando. Porque por momentos hay este movimiento. Acabo de bajar del alimentador y el recorrido ha tomado aproximadamente unos 20 minutos. Desde que me subí hasta llegar a este lugar donde está la estación central del norte, que es la estación naranjal. Aquí se encuentra la ruta troncal, que es la vía principal que recorre todo el camino del metropolitano. Al parecer este es el lugar donde se detienen todos los buses alimentadores que vienen del norte. Ah, y aunque allá al frente también hay buses alimentadores. Está tanto de este lado como del lado contrario. Ahora me encuentro haciendo la pila para recargar mi tarjetita. Es recomendable hacer esto con anticipación porque siempre, siempre se hace una colita. Entonces ahorita voy a enseñarles cómo se recarga esta tarjetita. Solamente voy a colocar mi tarjeta acá. Voy a poner las monedas en esta zona. Donde va ingresando el saldo aparece aquí, que va subiendo. Y le pongo finalizar. Y una vez que sale el saldo, retiro mi tarjeta. Esa es la forma como se recarga lo más rápido posible para evitar que la gente de atrás te haga un problema. Porque sinceramente el estrés en estos momentos que uno se quiere subir al bus es inmenso. Y la verdad es mejor evitar las demoras. Acabo de averiguar cuál sería la forma más rápida de llegar de extremo a extremo. Ya que estoy en la estación Naranjal, que es una de las estaciones principales. Pero esta es la estación del norte y yo quiero llegar a la estación del sur, que se encuentra en Matelín y Chorrillos. Entonces quiero mostrarles que hay dos tipos de rutas. La ruta regular, que vienen a ser la A, B, entre otras. Y la ruta expreso. La ruta expreso, que son los buses que se detienen solo en algunas estaciones. Son las que me llevaría más rápido hasta el punto que quiero llegar. A diferencia de la ruta regular que se detiene en cada estación. Hola, disculpa, ¿cuál sería la forma más rápida para llegar de aquí a Chorrillos? Le voy a tomar la expreso 5 hasta Plaza Flores. De ahí empata con la letra C. Y si ya sale la B, te vas a tomar el libro. Ah, ya. Sí, porque la B comienza a partir de las 10 de la mañana. Desde las 10 empieza la B. Sí, yo voy a decir eso. Ah. Cuál está bastante. Ya, entonces me voy de aquí a Flores y de Flores, la C. Hasta Plaza Flores. Gracias. Voy a pasar mi tarjetita. Ya está, me cobraron. Y me voy aquí a la zona donde están los buses. Ahorita estoy haciendo mi cola para subir al Expreso 5. La cola está bien larga. Algo totalmente recomendable es que traigan doble mascarilla. Porque no permite ingresar con una sola mascarilla como en todo lugar público. Como se puede observar, es justamente desde este momento que empiezan a hostigarme por grabar. A pesar que yo me estaba grabando a mí misma. Es recomendable totalmente usar doble mascarilla. Porque hace un momento hubo un altercado en un bus. Motivo por el cual no lo terminaban de cerrar. Era una señora que tenía solo una mascarilla. Y no estaban de acuerdo con que ingresara al bus y tomara todo el viaje. Estoy tratando de enfocarme solo a mí misma. Porque vinieron unos señores de seguridad a decirme que está totalmente prohibido grabar. Así que no estoy grabando alrededor solo a mí, a mi propio ser. La espera dentro de la estación fue de aproximadamente 10 minutos. Porque hay opciones de cola en donde va la gente que quiere ir parada. Y son las personas que entran corriendo para terminar de entrar al bus. O puedes hacer la cola donde va la gente que va a ir sentada. Esa cola de sentados tiene una espera mayor que podría ser entre 20 y 30 minutos dependiendo la hora. Algo que pueden mencionar dentro del bus es que está así calorcito, sobre todo en verano. Como ahora que en Lima estamos en verano. Pero los buses no cuentan con aire acondicionado. Sin embargo, les han habilitado como una especie de tazas que se muestran. Con la intención que el aire ingresa y remote hacia adentro. Desde la estación Maranjal hasta esta, la estación central, en el centro de Lima. Ha demorado aproximadamente 20 minutos en llegar. Esta es la llamada estación central, que es una estación subterránea. La única estación subterránea de todo el recorrido. El video se interrumpe abruptamente porque apenas el bus se detiene, empieza el maltrato y el acoso por parte del personal de la Autoridad del Transporte Urbano. El video lamentablemente fue interrumpido amigos, porque hubo todo un problema que no entiendo, no acabo de entender hasta este momento. ¿Cómo es posible que me bajaran del bus de una manera tan prepotente? Uno de los señores de seguridad, en cuanto llegué a la estación central, empezó a filmar y a tomar fotos con su cámara de celular, tratando de ubicarme. Me encontraron y lo primero que hizo fue, otro señor de seguridad fue abrirme la ventana, meter casi la mitad de su cuerpo y empezar a decirme que me tengo que bajar. Porque yo estoy cometiendo una infracción y que el día anterior he estado también haciendo lo mismo, lo cual es totalmente falso. Debido a que este guardia de LATU, que es la administradora del Metropolitano, no paraba de gritarme, la gente que estaba dentro del bus empezó también a gritar para que yo me bajara. Como si fuera yo un delincuente, una persona que está haciendo algo ilegal, algo que genera peligro a la gente. Para no demorarle más el viaje a las personas que estaban allí, me bajé del bus, porque incluso trajeron también a una policía, a una efectiva de la Policía Nacional. Bueno, me bajé, conversé, la policía estaba muy tranquila, ella en todo momento comprensiva, me preguntó qué había sucedido, le expliqué. Y en ese momento me puse a grabar también con mi celular, porque me pareció algo negativo que este señor me estuviera indicando de que yo estuve grabando el día anterior, cuando no fue así. Me acaban de bajar del bus del Metropolitano, el señor que está aquí presente, está indicando que yo he estado el día de ayer en el Metropolitano, lo cual es totalmente falso. Señor, usted me dice que yo he estado en Naracal ayer. ¿En Naracal no? ¿A todas estas centrales ayer? No, no, no. Entonces le solicité que me mostrara las cámaras o las fotos o las imágenes de supuestamente mi incursión en el Metropolitano el día anterior o en alguna de sus estaciones. Y obviamente no tuvo respuesta, porque no fue así. Quiero destacar que la intención de hacer el video era únicamente mostrarles cómo es un viaje en el Metropolitano, qué tipo de vehículos usan, cómo se usa la tarjeta. Era solamente informativo, en ningún momento fue con ganas de grabar a la gente o de interrumpir sus viajes o de demorar las colas, porque ni siquiera lo hice cuando recargué mi tarjeta, traté de hacerlo lo más rápido posible. Es más, demoré mucho menos de lo que demoraba más gente que estaba delante de mí. No grabé en ningún momento zonas donde hubieran cajeros, ni donde hubiera gente que estuviera recargando su tarjeta. No grabé billeteras, no grabé nada como para decir que estaba exponiendo al peligro a las personas. Porque ese fue uno de los argumentos que utilizaron los guardias de seguridad para decirme que estaba prohibido grabar, que era por el tema de seguridad. A mí me dijeron no grabé, desde el momento que me dijeron no grabé, no dejé de grabar. Y me he grabado a mí mismo y no he dicho absolutamente nada más sobre el lugar. Causa mucha suspicacia ponerse a pensar por qué estaría prohibido grabar en un lugar público, que es de uso público. Siempre que yo evite incomodar a los demás, ¿por qué estaría prohibido? Tal vez hay algo que se trate de esconder y es que no hay algo que no podamos ver en ese lugar. Debido a que, sin pedirme las disculpas del caso, me dijeron que debía apersonarme a las oficinas de LATU, a solicitar un permiso. Lo hice, ok, vine hasta la estación Ricardo Palma, por eso estoy en el Parque Kennedy, como pueden observar. He venido a las oficinas del Metropolitano para solicitar mi permiso para grabar. Ya que tengo un altercado ahorita cuando estaba grabando. Estoy en la mesa de partes, así que vamos a ver cuál es el trámite para poder grabar. Pero me topé con la dichosa burrocracia. Porque me dijeron que debía hacer una carta, enviársela, dirigida a la Presidenta Ejecutiva de LATU. Lo que me parece bastante exagerado, ¿por qué? ¿Por qué tendrías que mandarle una carta a la Presidenta Ejecutiva a la máxima autoridad de esa institución? ¿Cuándo lo podría atender algún jefe de otra área? Bueno, me dijeron que lo enviara y que ella luego lo derivaría al área correspondiente y me darían una respuesta en 30 días útiles, si fuera posible o no lo fuera. Todo esto es tan complicado que toca el borde de la ridícula. Ingresé a la página del Metropolitano, en la opción de Atención al Usuario, buscando el reglamento, encontré el artículo 13 de Obligaciones del Usuario y el artículo 14 de Prohibiciones del Usuario. En ninguno de estos existe alguna restricción acerca de filmar dentro de las estaciones o en el Metropolitano. Por todo esto, lo que hicieron conmigo es acoso, maltrato y hostigamiento. Ay, mamá, todavía no entiendo por qué me bajaron del servicio público como si fuera yo una delincuente. No comprendo, Winner. Se supone que tenemos la opción de grabar libremente porque justamente para eso se creó YouTube, para que la gente pueda subir contenido sin restricciones, sin que te revisen el contenido antes de subirlo. Y en este caso, sobre todo porque yo estaba grabando mi experiencia viajando en un servicio público, quería mostrarles también cómo se usaba este servicio. Y bueno, ya vieron todo lo que ocurrió. Creo que debido a todas las peripecias que estoy pasando, me merezco tu suscripción. Y de esa manera valoras mi esfuerzo. Recuerda que estoy tratando de hacer buenos videos para que tú tengas la información necesaria. Y estoy ahorrándote algunas molestias. Y ya sabes, Winner, a pesar de todo lo que te pase en el día, sé feliz, haz lo posible y comparte. ¡Gracias! ¡Gracias!